Bueno, y durante la alocución del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional, decenas de personas se apostaron en los alrededores del Congreso Nacional pidiendo la repostulación del mandatario y otros rechazando la misma. Rafael Lara en directo nos amplía adelante. Saludos, buenas tardes. Así es, cientos de personas se reunieron este miércoles para apoyar la ejecutoria de gobierno del presidente Danilo Medina, así como también para pedir una segunda repostulación. Estamos apoyándolo aquí para que sepa que el pueblo está al lado de él y seguro que sí, que el presidente Danilo Medina necesita cuatro años más para culminar su obra de gobierno que hasta este momento va excelente. Venimos aquí a apoyar al presidente de la república porque es el hombre que trabaja, y es el hombre sincero, y es el hombre honesto, y es el hombre que el pueblo lo quiere mucho a él por su trabajo que está haciendo aquí en este país. Hasta ahora no pertenezco a ningún dirigente político, pero sí le voy a dar el apoyo al presidente de la república. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se lo merece cuatro más y después hablamos. Las personas que piden la reelección presidencial son grupos organizados dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en movimientos políticos externos dirigidos por funcionarios de gobierno. El Partido Demócrata Dominicano está aquí hoy para decir al país que el presidente Medina debe seguir cuatro años más, es el líder del pueblo, es un hombre que todo el mundo lo quiere. Nosotros iniciamos este proceso hace dos años, encabezamos y dirigimos la reelección del presidente Medina a nivel nacional e internacional, y creemos que Medina es necesario cuatro años más. Mientras que personas consultadas rechazan la reelección y entienden que el presidente Danilo Medina debe enfocarse en resolver los principales problemas nacionales, como la inseguridad ciudadana y la falta de empleos. El presidente lo que tiene que hablar es de lo que está pasando en el país, que es que todo el día la cosa mejora, y mejor no para los ricos, para los pobres no. Como pueden observar a mi espalda, cientos de personas se apostaron en el entorno de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana para escuchar la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Por el momento es toda la información, retorno contigo al set de noticias. Bien, muchísimas gracias Rafael por tu reporte.